¡Ey! Fue unos meses a caseros y su estrato roja Si se dorme en China o que hoy suena la radio La ceniza no caía desde su cigarro Y estaba en su tono desarmándote ¡Ey! Se alquiló una rana rubia tímida y hará ganar Se moría de ganas de matarla Una linda mamita de concordia El más feo yo puse en aquel que jamás lustró ¡No! ¡Ey! ¡Ey! Le hizo un par de promesas pretenciosas Y así fue que ella se aburrió Las minitas aman los payasos Y la pasta de campeón ¡Ey! 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 El pibe de los astilleros nunca se rendía Tu palacete por un par de triads Rapiñaba montado en los containers El maldito amor que tanto miedo da No! ¡Ey! 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 Fue por una lluvia que realmente mojé Que pusiera fin a esta aventura Un final feliz para Plimpollos, allí estaba al fin, acechándolo Ciertos reyes no viajan en camellos, ellos andan el tranto del amor Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su temor Oh no, no Una tipa rapaz, como te gusta a vos Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés no muerde, su lengua no No es sincera pero te gusta oírla Es una linda reacción, con un defecto con uno o dos Y es un cóctel que no se mezcla solo Quiere si quiere más, ya no le engatizas Es una copa pero mejor Cuando se ríe Quiere si quiere más, ya no le engatizas Es una copa pero mejor Cuando se ríe El lujo es vulgaridad, dijo y me conquistó De esa miel no come las hormigas Una tipa rapaz, como te gusta a vos Esa tipa vino a consolarte Quiere si quiere más, ya no le engatizas Es una copa pero mejor Cuando se ríe Oh, ya no le engatizas Voy a cuidar, ya no le engatizas Voy a cuidar de mi amorcito Que está borracha Por demás otra vez Me llaman el doctor Yo no le engatizas Yo no le engatizas Yo no le cambio por nada Cuando empiezo a cabalgar Voy a cuidar de mi amorcito Que mordió el vidrio Por demás otra vez Me llaman el vidrio Me llaman el sinfón Me llaman el sinfón Cuando me muerga lo que es Yo no le engatizas Yo no le engatizas Yo no le engatizas No le engatizas Me llaman el sinfón Y yo no le engatizas Me llaman el sinfón Voy a cuidar de mi amorcito, que esta borracha, morde más otra vez Me llaman de loco, cuando me muerda locada, y al fin, fruti, bari, cruz Voy a cuidar de mi amorcito, que borde el vidrio, morde más otra vez Me llaman de loco, yo no la cambio por nada, cuando empiezo a caballar Me llaman de loco, yo no la cambio por nada, cuando empiezo a caballar Voy a cuidar de mi amorcito, que borde más otra vez Ya sufriste cosas, mejores que estas Y vas a andar esta ruta hoy, cuando anoche es cao Tu esqueleto te trajo hasta aquí, con tu cuerpo completo de luz Y aquí gracias a Dios, uno no sé lo que oyes Ángel de la soledad, y de la desolación, preso de tu ilusión Vas a bailar, a bailar, a bailar Es tan simple así, no puedes elegir Claro que no siempre ves, resulta bien Atado con doble cordel, el de simular No quieres girar, no quieres girar, maniatando Quieres paulear, y a remolnear Registro, drogas y saltas, tu secreto es La suerte del principiante, no puede fallar Alguna vez quizás, se te va la mano Y las llamas en pena, invaden tu cuerpo Y caes en manos de él, ángel de la soledad Y él gracias a Dios, tampoco cree lo que oyes Ángel de la soledad, y de la desolación Preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar De tu buena soledad, aquel de la soledad Agel de la soledad De tu buena soledad Agel de la soledad Susanita Susanita Tan bonita Una nena que tu padre trajo Y nunca te fuiste para nena que tu padre trajo Haciendo este amor no televisión Su pelo endulza, su cañuelo y a nadie le amarga un dulce Y nunca te fuiste para nena que tu padre trajo Haciendo este amor no televisión Susanita Susanita Tan bonita Tan bonita Una nena que tu padre trajo Haciendo este amor no televisión Y nunca te fuiste para nena que tu padre trajo Y nunca te fuiste para nena que tu padre trajo No te fuiste para nena que tu padre trajo Y nunca te fuiste para nena que tu padre trajo Meclar YAppir En trabajar El futuro llegó hace rato, todo un balón ya lo ves. Véámoslo un poco con tus ojos, el futuro ya llegó. Yo voy en trenes, no tengo dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así si ese perro sigue allí? ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí. Estás llamando a un gato con silpito. El futuro ya llegó. Llegó como vos no lo esperabas. Todo un balón ya lo ves. Yo voy en trenes, no tengo dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así si ese perro sigue allí? ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí. Yo voy en trenes, no tengo dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla Eso no me arregla a mí 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 Y ahora tiro yo porque me toca En este tiempo de plumaje blanco No muero con tu voz, no llego como yo Vencedores vencidos Te han fugado, me hago humo De la alarma Ensayo general para la fuerza actual Teatro, actos y disturbios Se rompe loca mi anatomía Con el rumor de los sobrevivientes Me mudo con tu voz, no llego como yo Vencedores vencidos Leyendo diarios de un baño turco Empaneando Raybaz, mascando un hueso Tu perro, un perro cruel Con la costumbre de no contentarse con los restos A un viejero que descansa en el mando negro Ensayo general para la fuerza actual Teatro, actos y disturbios Y ahora tiro yo porque me encantó En nuestro arroyo de monos de polvo Hemos perdido el rastro unos minutos Un par de monos más Unos terrícolas, vencedores, vencidos Buena suerte y más que suerte Sin alarmas Me voy corriendo a ver Que escribe en mi pared La tribu de tu calle La banda de mi calle La tribu de tu 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 calle Siempre tengo a mi lado a mi Dios Así me das más Un susurro muy especial Así me das más Motón 5 El mercado De todo amor Lo que debes ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? Quédatelo Junto al hemoglobina La tribu de tu calle Ya me voy Ya me voy Ya no salgo más De la nada La gloria Ya me voy Ya me voy Ya me voy Así me das más Motón 5 El mercado De todo amor De todo amor Lo que debes ¿Cómo puedes? Quédatelo Quédate al hemoglobina Quédate al hemoglobina Voy jugando de acuerdo al dolor Fichando de acuerdo al amor Fichando de acuerdo al amor Mi Dios no ponga en brazos Quizás Este a mi favor Modón 5 El mercado De todo amor De todo amor Lo que debes ¿Cómo puedes? Quédate al hemoglobina Quédate al hemoglobina Quédate al hemoglobina Ya realmente con el ellerín La gloria Quédate al hemoglobina Quedate al hem algum La gloria Segunda Siempre tengo a mi lado a mi Dios Así me das más Un susurro muy especial Así me das más ¡Motorsico! No se entiende el menú pero la salsa abunda Soy un gourmet que huele eternamente mal Y acá con botas que no dan respiro Al caníbal que hay en mí Que no es bien recibido en un banquete así Se amasan las mordunas, se cargan los bolsillos De presas secas, de oro falso, de Bermud Me acaban el cerebro por riscos Tengo el jugo de mi corazón Y me cuentan cuantos salir a dormir Un cordero de mi estilo Un caníbal de mi estilo No, no Música Voy al coliseo a prenderme fuego, mi racha de novato nunca cambiará Por favor que el adiós no se alargue, me cansé de tanto esperar Cuando el fuego crezca quiero estar allí Un cordero de mi estilo Un caníbal de mi estilo, no Un cordero de mi estilo Un caníbal de mi estilo, no Ahí van los machos para consumar, una hermosa dotación vital Super lógico El club del mantis muy nervioso está, esas hembras no son dulces no Super lógico Super rígido Super rígido Super lógico 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No nos dimos nada más, solo un buen gesto Mordí el anzuelo una vez más, siempre un iluso Nuestra estrella se agotó y era mi lujo 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 No lo soy yo No lo soy yo La imagen te desfiguró Este fin le da una imagen exquisita Chicos son como bombas pequeñitas El peor camino a la cueva del perigo Para tipos que no duermen por la noche No lo soy yo No lo soy yo Y no prendan la luz La imagen te desfiguró No lo soy yo No lo soy yo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!